Entonces, pues es un acto que hacemos nosotros, los de nuestra generación, que no lo vemos mal y que muchos no deberían verlo así, sin embargo, pues solo muestran una más de sus facetas clasistas en donde quieren desvirtuar un acto de agradecimiento como un acto de fascismo, de culto a una personalidad. No, 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 no tiene nada que ver con eso y si me preguntan si lo volvería a hacer, sí. Lo volvería a hacer porque el señor presidente es una persona a quien yo respeto y quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.